Son nuevos préstamos para estudiantes, entre otras decisiones. Lo tengo en línea del gerente de banca minorista de la entidad, a Matías Hirschman y a Matías José Calero. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, José? Buenas noches. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué pueden esperar los estudiantes? ¿Qué expectativa hay? Bueno, la verdad que me tengo que comunicar esta línea para estudiantes, que no es una línea nueva, ¿no? El banco la tiene desde hace dos años, sí, agosto de 2020, si no me equivoco, una línea donde ya bancarizamos a 20.000 estudiantes, que resulta súper atractiva porque arranca con tasas del 40% tasa nominal anual, ¿no? ¿Eso es la mitad más o menos de la tasa que se cobra ahora por cualquier crédito? Sí, un tercio de la inflación anual. Lo que buscamos acá es bancarizar estudiantes, ser el primer banco de estudiantes. Apuntamos a estudiantes de todo tipo, ¿no? Estudiantes que estén haciendo estudios universitarios, terciarios, posgrados, y también recibidos, que se hayan recibido en los últimos cinco años, ¿sí? Son préstamos de hasta 5 millones de pesos, hasta 36 meses de plazo. No controlamos el destino de los fondos, tenemos múltiples historias de estudiantes que sacan este crédito para comprarse una computadora, para podernos mejorar sus habilidades de programación, o incluso sacar el préstamo para hacer otros cursos de capacitación específicos. Tenemos líneas específicas también para mujeres que estén estudiando disciplinas vinculadas a la ciencia, a la tecnología y la matemática, con el objetivo de incentivar que cada vez más mujeres se dediquen a esas disciplinas. Y este producto tiene un componente interesante que es que también abarca a estudiantes que no tengan ingresos pudiendo aceptar la figura de un garante, ¿sí? Un familiar o conocido. Algo inusual en crédito, ¿no? La verdad que fue una innovación que hicimos hace dos años, funciona muy bien. En términos de Mora, la verdad, no tenemos ningún problema de Mora con este préstamo y ya tenemos información empírica como para demostrarlo, que se verificó lo que era nuestra hipótesis inicial, que iba a funcionar muy bien. Y la verdad que se da un proceso muy interesante de lo comercial porque estos estudiantes que comenzaron su historial crediticio con el banco a partir de la figura de un garante y sin tener ingresos, ya comenzaron a tener su primer trabajo y ahí sí fluye y van creciendo en los productos que van haciendo con el banco, ¿no? Claro, y después ya no necesitan garante. Exactamente, exactamente. Bien, Matías, gracias. Queríamos tener un poco de detalle sobre estos créditos del Banco Ciudad para Estudiantes. Bueno, hasta 5 millones de pesos es un monto interesante, un máximo de 3 años de plazo. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, José. Déjame decir que a todo aquel interesado se meta en la página del banco, bancocidad.com.ar, y ahí va a tener toda la información y también para que lo contacten. Esto aplica a Ciudad de Buenos Aires y las provincias donde el banco tiene sucursal. Córdoba, Tucumán, Salta y Mendoza. Gracias y buenas noches. No, gracias a vos. Matías Hirschman, gerente de Banca Minorista de Banco Ciudad. Gracias. Gracias.